Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, vamos a compartir con todos ustedes los resultados de esta jornada, este domingo 21 de abril, en la liga mexicana de béisbol, en esta edición 2024, como podemos apreciar, los Diablos Rojos del México se quedaron con la victoria por blanqueada a los Bravos de León, con marcador 4, carreras por cero, en otro partidazo de béisbol los Zaraperos de Saltillo, se quedaron con la victoria sobre los Sultanes de Monterrey, con marcador 15, carreras por 3, en otro partidazo de esta liga mexicana de béisbol, los Tigres de Quintana Roo, le propinaron una derrota contundente, dominante, imponente, a los guerreros de Osaka, con marcador 10, carreras por 4, en otro partidazo de béisbol, los Charros de Alisco, le propinaron una derrota a los Tecos, con marcador 6, carreras por 1, otro partidazo de béisbol de esta jornada, los Dorados de Chihuahua se quedaron con la victoria sobre los Generales de Durango, con marcador 9, carreras por 5, por otra parte, los Pericos de Puebla le ganaron un partidazo de béisbol a los Olmecas de Tabasco, con marcador por la mínima, 3, carreras por 2, por otra parte, los Leones de Yucatán, colocan su récord en 8 ganados y 1 perdido, propinándole una derrota por blanqueada a los Piratas de Campeche, con marcador 5, carreras por 0, los Acereros del Norte, Monclova, le propinó una derrota contundente, dominante, imponente, a los Alboroneros, Unión Laguna, con amplio marcador 12, carreras por 3, por otra parte, los Toros de Tijuana se quedaron con la victoria sobre los Aguascalientes, con marcador 3, carreras por 1, en otro partidazo de béisbol, los Conspiradores de Querétaro, en 10 entradas, le propinaron una derrota a la Isla de Veracruz, con marcador 10, carreras por 7, señoras y señores, vamos a compartir con todos ustedes, cómo está la tabla de posiciones tanto en la zona norte como en la zona sur, en la zona norte tenemos, en primera posición, Sultanes de Monterrey, 7 ganados y 2 perdidos, en segunda posición, Toros de Tijuana, con 6 victorias y 3 derrotas, tercera posición, Generales de Durango, con 5 victorias y 4 derrotas, cuarta posición, Los Tecos, con 5 victorias y 4 derrotas, en la quinta posición, Acereros del Norte, Monclova, con 4 victorias y 5 derrotas, en sexta posición, Unión Laguna, con 4 victorias y 5 derrotas, en séptima posición, Aguascalientes, con 4 victorias y 5 derrotas, en la octava, posición, Zaraperos de Saltillo, con 4 victorias y 5 derrotas, en la novena posición, Charos de Jalisco, con 3 ganados y 6 perdidos, y en la décima posición, Los Dorados de Chihuahua, con 3 victorias y 6 derrotas, así está el panorama en la zona norte, en la zona sur, señoras y señores, tenemos que en el primer lugar, Los Diablos Rojos del México, con 8 victorias y 1 derrota, en segunda posición, Los Leones de Yucatán, con 8 victorias y 1 derrota, en tercera posición, El Águila de Veracruz, con 5 ganados y 4 perdidos, cuarta posición, Guerreros de Osaka, con 5 ganados y 4 perdidos, quinta posición, Conspiradores Querétaro, con 4 ganados y 5 perdidos, sexta posición, tenemos Bravos de León, con 3 victorias y 6 derrotas, en la séptima posición, tenemos Olmecas de Tabasco, con 3 victorias y 6 derrotas, octava posición, tenemos a Los Pericos de Puebla, con 3 victorias y 6 derrotas, en la novena posición, tenemos a Los Piratas de Campeche, con 3 victorias y 6 derrotas, y en la décima posición, a Los Tigres de Quintana Roo, con 3 victorias y 6 derrotas, y así está el panorama, en esta tabla de posiciones de la zona azul, en esta Liga Mexicana de Béisbol, ¿con quién estás? ¿con quién te quedas para ser el campeón en esta edición 2024? Déjalo en los comentarios.